El Día Sin Ivo de la Secretaría de Salud de Medellín estará llevando a cabo sus funciones de vigilancia en todos los establecimientos comerciales. Nuestro equipo de inspección, vigilancia y control ha sido fundamental en este proceso de reapertura económica. Y este día estará llevando a cabo todas sus funciones con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que han sido elevados a la plataforma de Medellín Me Cuida y además para garantizar el cumplimiento de los decretos que han sido compartidos por el Gobierno Nacional, específicamente el 666 del 2020. Es muy importante tener en cuenta que este proceso es un proceso de corresponsabilidad, donde la ciudadanía lleva a cabo todas las medidas de bioseguridad como el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso del tapabocas. Las empresas llevan a cabo su proceso de garantizar que esto se cumpla al interior, aun cuando el aforo sea del 35%, medida que hemos puesto como máxima para poder llevar a cabo el ingreso a sus establecimientos. Pero también es muy importante el papel de la Secretaría de Salud como garante de que el cumplimiento se lleve a cabo de la forma efectiva y vigilando que se cumplan todos los protocolos establecidos.